Querido hermano, querida hermana Tú que estás pasando por luchas, tú que estás pasando por pruebas Hoy te quiero animar con este canto Ya no llores, querido hermano Tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo Cerca de ti está Jesús Ya no llores, querida hermana Tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás sola Cerca de ti está Jesús Ven, querido hermano Cuenta conmigo Ven, querida hermana Cuenta conmigo Olvida tus tristezas Dile al Señor Hermano, querida hermana En los momentos de luchas y de pruebas Solo confía en Dios Y Él te va a ayudar Y Él te va a ayudar Al inicio Ya no llores, querido hermano Tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo Cerca de ti está Jesús Cerca de ti está Jesús Ven, querida hermana Ven, querida hermana Ven, querido hermano Cuenta conmigo Olvida tus tristezas Dile al Señor Ven, querida hermana Ven, querida hermana Ven, querida hermana Cuenta conmigo Olvida tus tristezas Dile al Señor Ven, querido hermano, cuenta conmigo Olvida tus tristezas, dile al Señor Ven, querida hermana, cuenta conmigo Olvida tus tristezas, dile al Señor El Señor te dice, yo estoy contigo Nunca te dejaré hasta el fin del mundo El Señor te dice, yo estoy contigo